El mensaje es que no aflojen, que estamos en una situación de pico, de pandemia, que hay mucho riesgo, que podemos estar infectando y que podemos ser infectados, que hay una instrucción de salir a la calle con cubrebocas y que deben de seguirla, por favor. Y para los comerciantes, digo, se entiende, están desesperados, pero ya muchos ya están abiertos cuando la indicación es que continúe. Los comerciantes van a tener que seguir las indicaciones que da el gobierno del estado, que es a quien le corresponde decir cuándo se pueden abrir y cómo se van a abrir y nosotros estaremos pendientes de esos lineamientos para implementarlos. ¿Ustedes han recibido alguna notificación, doctora, o ya está escrito que este próximo 1 de junio regresarán a la grabación? Todavía no recibimos ninguna notificación y eso va a depender del número de contagios que tengamos y va a tener que ser por parte. Sabemos que a partir del 1 de junio lo que sí se va a aperturar son toda la industria que tenga que ver con producción de autos o partes de autos, la construcción también, la minería. Y bueno, vamos a ir viendo lo que nos vayan indicando de cada área y de en qué forma se va a abrir. Es una nueva realidad social que tenemos que seguir en donde no va a ser como siempre. Vamos a tener que tener nuevas reglas para poder reactivar la economía, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, todo eso va a seguir y por supuesto va a haber lineamientos para los comercios, qué porcentaje de personas pueden estar en una área, qué porcentaje de personas pueden entrar en un restaurante y así. Vamos a escuchar esos lineamientos y luego ya vemos que... No, 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 no.